Hay directoras extranjeras, en Japón, en todas partes del mundo que son fascinantes. En Chile encuentro que cualquier cosa que haga la Mayta Alberti, yo creo que la Mayta Alberti es la mejor directora de Chile, hombre o mujer. Y que porque es mujer a veces se le toma menos en cuenta que quizás que a un Pablo Larraín o un Sebastián Lelio. Encuentro fascinante que Patty Jenkins esté haciendo una película como Mujer Maravilla 2 que cuesta 200 millones, 300 millones de dólares. Eso hace cinco años no pasaba y está pasando ahora. Entonces creo que estamos como viendo una transformación ahí de mujeres directoras. Y como te decía, la Michaela Cole la encuentro increíble. Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, también espectacular. Una mina que tienen mucha inteligencia y tienen algo que decir. Y lo están diciendo a través de la televisión pero que podrían saltar fácilmente al cine también. Y lo están diciendo a través de la televisión.